rocío flores le calla la boca a josé antonio avilés amigos esto ayer en el tema de social it está en viva la vida perdón ayer en viva la vida pudimos ver a un antonio avilés josé antonio avilés fastidiando porque no tiene otro nombre fastidiando a rocío flores en la calle y él creyendo que estaba haciendo una gracia no ya sabemos que rocío flores está lidiando con una situación personal muy delicada tras la emisión del documental no pero estas informaciones que se están dando sobre su padre sobre todo y ya sabemos que hoy hay una entrevista muy importante donde van a hablar con antonio avil flores dos youtubers muy conocidos y bueno estaremos pendientes allí para luego reseñar y ver qué es lo que va a decir antonio avil para seguirlo apoyando vale por otro lado entonces el compañero de aventuras que le dicen que era avilés josé antonio avilés porque al final de este chico lo que buscó fue notoriedad lo único que quiso fue fue este subirse al carro haciéndose amigo de rocío flores en su momento en supervivientes y qué pasó que le salió el tiro por la culata porque esta chica no está acostumbrada a que la estén vacilando así y se dio cuenta de que josé antonio avilés era un interesado yo ya me di cuenta en su momento porque él se le notaba que iba a como era un en ese momento un poco conocido pues se aprovechó de rocío flores para buscar fama no hacerse amigo luego discutir ahora le da la espalda para comulgar con los traicioneros estos con el resto de los traicioneros y ahora parecen llevarse bien con ella y no pudo o sea no no pudo ser más fastidioso que viajar hasta málaga para seguirla durante unas horas a rocío flores y molestarla y luego de que la encontró y ver si así conseguía también una declaración no de hecho otras varias horas josé antonio avilés le decía rocío que tenían una conversación pendiente sólo vi yo tenía una conversación pendiente y que nada y no dudaba en contestarle ella con un frío no tengo absolutamente nada que hablar contigo lo digo así clarito rocío flores en en ese momento dijo no estoy en disposición de hablar contigo ni tengo que hablar contigo eso totalmente no de acuerdo con ella luego eso fue un sasca no y es bastante en lo que tiene rocío flores con lo que tiene ya del documental cuidado todo el mundo en el plató de supervivientes prácticamente en contra de ella en todos lados menos ana rosa que sobre todo joaquín para que a veces una de cal y una de drena y todo así no de hecho toda la familia flores está preparándose para ir a la gran final de supervivientes según la revista cuore en teoría se están preparando según estoy viendo aquí este para ir a la este a la final de según vamos yo no sé esto hay que comprobarlo y cuando esté cerca el momento se sabrá si es verdad o no no a recibir a la mujer de antonio avil que está haciendo un concurso bastante buenísimo y si tom bruce no sale nominado la semana que viene la final podría librarse entre ellos dos entonces por otro lado olga moreno no tiene ni idea de lo que se están montando aquí y de todo esto o sea la compadezco porque es difícil estar en el pellejo de ella y ya no tiene ni idea de lo que está pasando aquí no con el tema de antonio avil flores ni el documental ni hasta qué punto ha llegado este escarnio público que a que ha sido sometido esta familia y ella misma sin saberlo cuidado entonces ella está totalmente al margen de esto y es muy posible que si no ve a antonio avil flores en plató cuando lo expulsen lo o sea o cuando gane lo va a ser raro que no vea antonio avil flores obviamente porque está vetado totalmente y cuando se estrena la segunda parte del documental ella sí que va a estar y ahí sí que va a flipar en colores no de momento olga moreno se perfila como una muy buena concursante y como futura ganadora no sabemos lo que yo veo es que puede ganar aunque sabiendo este lo que hay gente en ese canal ya sabemos que de alguna manera van a hacer ver de que no gane van a buscar que esta señora no gane no porque no no quieren que rocío carrasco se enfade que llevarle un disgusto a rocío carrasco viendo que holga moreno le ganó no y que tuvo más más o que ella no se perfila así y eso que le daría antonio avil una tranquilidad y un respiro económico también si gana de todas maneras el caché de ella acuérdense que según se dice aumentó aumentó porque fue renegociado una vez que empezó el documental y ella se fue después de haber visto el primer domingo en la historia no y ya sabía que lo que venía pero yo creo que ni ella misma se imagina que lo que o sea de lo que ella dejó aquí a lo que ha pasado después es que no se lo pueden imaginar no se lo pueden imaginar amigos hay por otro lado jorge javier también se está haciendo una frase que dijo ayer de con el tema de supervivientes porque dijo aquí se gana se le salió no lo que lo que la cadena diga lo dijo muy entre dientes y se le salió y muchos de los espectadores lo escuchamos se ha hecho eco esto en las redes y a ver si ustedes fueron capaces de escucharlo pongan un mensajito abajo si lo escuchasteis cuando en el programa cuando estuvieron hablando de eso no en el en el deluxe se le salió algo así como estaban hablando de del tema de las votaciones y tal y al ser el medio salió de que bueno de todas maneras siempre gana el que diga la cadena que diga la empresa algo así se le salió no no recuerdo bien la palabra pero a mí se me saltaron las alarmas no así que cuidadito por ahí pero bueno ya ya se comprobará esto es algo que yo le escuché decir pero que a lo mejor no sienta noticia pero para eso estamos nosotros para hacer noticias el hecho de que no lo saque un periódico que sea famoso no quiere decir que la noticia no exista entiende la noticia también se puede hacer con las cosas que tú consideres como por ejemplo las frases de arrepentimiento entre comillas que yo les escuché a ese mismo día a jorge javier vázquez diciendo que éste no veía la frase de de lara como nada del otro mundo y también diciendo otras cosas que dejaban entre ver un poquito de que no estaba afincándose como antes con olga moreno no éste estaba un poco así como más tranquilo y mucha gente está opinando de que puede ser de que mira le haya dicho que parará un poco también bueno hay opiniones para todos amigos aquí nadie tiene la verdad absoluta y como todos ustedes pueden opinar lo que queráis también cada quien este pero bueno esto es lo que está resonando en las redes bueno amigos lo vamos dejando hasta aquí espero que les haya gustado compartan este vídeo y bueno estamos pendientes de esa entrevista que va a ser realizada hoy domingo verdad en los canales de unos chicos que se llaman juanjo y el otro se llama javier también como yo casualmente yo me llamo javier alexander de ahí el nombre de mi canal alexander y el nombre artístico javier marval ross de ahí viene la historia entonces pendiente de esa entrevista y bueno estaremos comentando aquí que dijo antonio y flores porque eso es lo que queremos escuchar todo en otro vídeo mañana obviamente hoy no voy a hacer nada con referencia a esto hasta no ver lo que va a decir antonio davis flores bueno un beso para todos amigos y bueno nos estamos viendo gracias chao y Gracias por ver el video.